Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes estas compras que hice en Beauty Big Bang. Son puras cosas para las uñas. Son poquitas, pero pues quise compartirlas con ustedes, así que vamos a empezar. Vienen muy bien empacaditas. Es la primera vez que ordeno en este lugar. Ya hace tiempito las de ordenado, ya ni me acordaba qué cosas eran. Bueno, sí me acordaba que eran unas placas para estampar las uñas. Esta es la primera. No sé si ustedes alcanzan a distinguir lo que es este. Los diseños son puros pandas. Esta de pandas es la XL014. Compré esta otra. Estas son como puras flores. Se ve muy bonita. Esta no me acordaba. Bueno, lo que pasa es que hace mucho que hice este pedido. Lo hice desde el Cyber Monday, que es después del Viernes Negro. Pero allí en este lugar, en Beauty Big Bang, se tardan muchísimo en llegar las cosas. Me llegaron como un mes y medio después, como en enero, y las vi ordenado a finales de noviembre. Pero pues yo he estado atrasada con la grabada de mis videos y por eso no les había compartido esto. Bueno, en realidad no había pensado en grabarlo, pero pues son cosas para las uñas y para las que disfrutan de estas cosas igual que yo. Pues aquí se las comparto. Bueno, pues esta placa es la XL088. Este no recuerdo haberlo encargado porque se me quebró el que ya había comprado igual a este. Lo abro para mostrárselos. Ahí disculpen el ruido. Esto es para cuando uno estampa. Con esto se agarra el algodón. No abre tanto. Bueno, pero suficiente para limpiar las placas. Bueno, pues aquí está esta cosa también. Y la siguiente placa es como de con motivos de Christmas. Esta pues hasta diciembre les haré un diseñito. Falta mucho, pero el tiempo pasa volando. Bueno, esta sí no le ve el número por ningún lado. Oh, está acá. Ah, Beauty Big Bang XL093. Y también esta otra. Esta es de la que es como de tres estampados para marcar diferentes tonos. Qué bonita. Ahí está la placa número XL095. Voy a encargar de otras pequeñitas también. Vamos a ver qué son estas. Es como para el otoño. Están los árboles y luego las hojas como caídas. Que arriba tiene unos pajaritos, una luna, un venado, un unicornio. Y esta es en el número, otra en los números súper chiquititos. Bueno, por ahí les dejo el número de esta plaquita, pero está muy, muy bonita. Estas son water decals, like, como stickers o no sé cómo les llames. Miren, así se ven. Están muy bonitas. Tal vez se las pongo en Instagram mis uñitas cuando las haga, cuando me haga este diseño. Y también estuve encargando esmaltes para estampar, ya que siempre ando agarrando los de Yuya y no me los quiero, no quiero que se me terminen. Esos no los puedo conseguir acá. Se ve bastante espeso este negro. Bueno, oh, está bueno. Estos esmaltes tienden a ser así un poco espesos, pues para que transfieran más bien lo que es la imagen de las placas. Ay, miren este verde qué bonito. Huelen un poquito fuertes. ¿Y esto qué es otro? Yo no recuerdo haber encargado este color, pero yo creo que sí, porque no creo que sean tan divinos y que me hayan mandado cosas extra. Y ya por último, miren, miren este estampador está bien grande. Uy, qué bonito. Se siente bien pegajosito. Va a transferir bien, bien. Y está bien grande, miren. Está muy bonito, este me encantó. Y viene también su plaquita de Beauty Big Bang para raspar lo que es el esmalte en la placa. Y si le pongo un diseño a mis uñas, a ver qué tal quedan. Unas flores, no. ¿Qué les podríamos poner? Una mariposa. Déjame ver qué placa me gustaría para poner un diseño aquí en mis uñas y se los muestro. Las de Born Pretty se sienten como... Puedes sentir el grabado aquí en tu... Al tocarlo. Y esta se siente pero muy, muy ligerito. La verdad no sé si vaya a transferir. Vamos a ver. Ya me acordé qué es esto. Esto no es esmalte. Y sí, yo lo encargué. Esto es ese látex que se pone aquí para estampar. Para que no te embardes. Y no me acordaba. Lo que pasa es que de pronto pensé que era un esmalte. Y por eso digo, yo no ordené esto. Y me acordé porque huele como a puro pegamento. Y dije, oh sí, yo lo encargué. No tengo uno. Tenía uno de Born Pretty, pero se me secó bien rápido. Y vamos a ver si este aguanta un poquito más. Porque aquí lo usé una vez y cuando quise volverlo a usar ya estaba todo chicloso, bien pegado. Bien seco, quise decir. Me apliqué aquí ahorita. Voy a ver si puedo ponerme un diseño. Porque como les digo, la placa se siente bien lisita. Casi no se le siente lo que es el grabado. Pero pues vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último este, el centro blanco. A ver cómo queda. Yo nunca he hecho de estos diseños de tres pasos. Y la mera verdad, yo no para diseño de uñas soy muy mala. Uy, no se levantó nada. ¡No se levantó! Último intento. Esta sí quedó bien. El dragonfly, este pues no se nota tanto porque es negro. Esta es como una flor de esta placa. Pues sí se ve como está ahí, pero como es amarilla, pues como que no se nota mucho. Bueno, la mariposa en tres pasos de esta placa quedó bien, pero me costó trabajo levantar lo que es el centro blanco. No sé si sería el esmalte. Este es el pajarito también de esta misma placa. Puse el centro amarillo y lo demás negro, pero me quedó movido porque no veo muy bien donde lo estampeé. Y se ve movidito, pero pues no tanto. Y esto pues no me quedó. Puse la flor blanca y alrededor amarillo y quedó muy feo. Bueno, pues todo lo que encargué, si me gustó, después estaré usando las placas o compartiéndoles este diseño de uñas con estas water decals. Los esmaltes solamente utilicé este, transfiere muy bien. El stamper también transfiere bien. Las placas, no sé si soy yo la que no sabe levantar muy bien el diseño, pero como les digo, no soy experta en eso. Porque con unos me dio trabajo. O tal vez también sean los esmaltes, porque lo que fue este esmalte levanta muy bien. No hubo nada que donde pudiera utilizar el verde porque pues no estaba preparada para hacer un diseño. Porque este color que traigo pues ya es muy holográfico. Y pues la verdad, para estampar algo es más bien como cuando traes un esmalte terminado en crema. Y pues también eso yo creo que no ayuda mucho como a que luzca lo que es el diseño. Pero esta mariposa me gustó como quedó. Y esta flor también. Pero como les digo, ya con un fondo menos brillante, tal vez se noten más. Bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Regálame un like si te gustó. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo. Adiós.